Bienvenidos al módulo 1 del MOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Para conocer qué ejercicios son los más recomendables es preciso analizar la anatomía de los músculos del tronco. Necesitamos saber quiénes están ahí, de dónde salen, a dónde van, cuáles son sus acciones. Y todo ello lo vamos a realizar utilizando diferentes videotutoriales, así como visitas a páginas web de anatomía. Esperamos que este módulo le resulte interesante. ¡Empezamos!